...se da ya... Jajajaj Mira, lo por allí va... Humano, humano... Y estos bichos raros, tío... ¿Los bichos raros de qué? Sí, estos queman con dos espadas y tal... Voy a ir aventando, ¿no? A menos el setor ya no se cae... Sí... A ver, tengo que ir a otra portada Tienes el mismo grito que yo, ¿no? Si, ahora mismo si. De todas formas, como no se pasa a los compañeros, es una mierda. ¿Ah, no? No. Wow, qué guapo. Hostia. Ah, mierda. Me he metido. ¿Puedes bajar? Qué bueno. Sí. Bajamos, va. Vamos a bajar. Vamos, dinero, dinero. No sé qué gritos son los que se pasan a los colegas, pero estos por ahora no. A lo mejor cuando tienes una runa, quizás sé. O algo sé, no sé. Pero por ahora, poco. Yo es que puedo quitar setas, tío. ¿Es auto inmola en las arañas o qué? Mira cómo subir de nuevo sin hacer nada. Uso, para dinero, sabes? JajajajajjajhK Nuevindie Y siguiendo, ya estoy mirando aquí. ¡Oh, se me escapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¿Dónde estás cae? Sí, no, ya voy, ya voy. Tranquilo. Estaba mirando las escrituras. Tengo todo lleno de azules. Mira, de puta madre, unos pantalones que me sirven. Por lo menos, a lo mejor no he ido. Hay unos pantalones que me sirven de agua. No, la gracias, ¿no? Ya te digo. Los otros teníais treta y no sé qué más. ¡Oh! ¡Baja, baja, Skye! ¡Ah, guay! Toma, amarillo, viejo. Vamos a ver. Hostia. De puta madre. Otro que me sirve. Y encima mejores. Voy a vender. Bueno, aún no. Estoy sobrecargado. ¿Dónde estáis? Yo estoy mirando unos germa también, pero a ver. Estamos... estamos... ah... Hemos subido o bajado, no sé. Hemos bajado el segundo piso. No, no. Es que está... ha seguido para delante. Ah, bueno. Es como un pro. Mira, no. Es un bárbaro. Esto me sobrecargará. Vale, lo tomo amarillo. ¿Qué niveller? Mira, a ver. ¿Dónde estás? Te voy a inspeccionar y te voy a decir si te vale un tema. Te voy a hacer... Mira. Te voy a hacer padres. No. Toma. 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 Uy, bien. Te voy a hacer. A ver. Oh my god. Es la que he llevado yo. Ay, ¿qué sois? Porque la que tengo... Tenía un otro nivel que tengo yo ahora a 26. Y es semejante. Es muy parecida. Pero con un agujero. Uy, hostia, joder. Este de aquí. Pero este tiene dos. Sí, sí. Pero bueno, no te preocupes. A ver, tengo otro aquí parecido también. Me cago en Dios. Y esos tacos que estoy grabando. Je, je, je... Jajaja.